Sala rey, ya va, mire, ya voló Ya es voló Sala rey, ya va, mire, ya es voló Ya es voló Sala rey, ya va, mire, ya voló Ya es voló Sala rey, ya va, mire, ya es voló Sala rey, ya va, mire, ya es voló Jai bóla, jai bóla Jai bóla Jai bóla Jai bóla Jai bóla, jai bóla Jai bóla, jai bóla, jai bóla, jai bóla Jai bóla, jai bóla Jai bóla, jai bóla, jai bóla, jai bóla Jai bóla, jai bóla, jai bóla Jai bóla